Un partido que venía ya con una chispa, un roce, porque nos habíamos cruzado, le habíamos ganado por gracia de Dios una vez más, y ahora se dio una tarde realmente muy buena, donde pudimos ganar y jugar bien, sobre todo en equipo, en unidad, así que muy contentos. ¿Por qué cambian tanto, crees, los partidos de campeonato a las instancias finales mano a mano? Y esa es una muy buena pregunta, porque la verdad, fíjate que cuando vas a los cruces, no importa si saliste primero, no importa si saliste cuarto, es el todo por el todo, entonces nosotros fuimos, ellos también fueron a jugar y acá vinimos, y una vez más siempre nos gusta jugar en nuestra cancha y nos hicimos fuertes, así que volvimos a demostrar por qué salimos campeones. ¿Cree que pegaron los momentos justos siempre que ellos intentaban, ustedes a la vuelta convertían? Sí, eso también, con realmente un equipo firme abajo que te da seguridad, y también arriba que son precisos, lo ves a Agu, lo ves a Martín, y realmente da gusto poder jugar con ellos, porque sabes que en cualquiera te la mandan a guardar. Bueno, lo primero intercambiaron los roles, tiraste vos el centro en vez de que te lo tiras. Sí, 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 siempre también me gusta aportar al equipo, y si tengo que tocar un pase o hacerle el gol me da lo mismo, así que contento también por él. Bueno, ahora contanos vos, Agu, decirnos la verdad, la tenés atada, salís con la pelota del vestuario, ¿cómo es? No, no, hago lo que puedo, y gracias a Dios puedo aportar al equipo y se dan los resultados. Bueno, hoy arrancó bastante parejo el partido, como pensábamos que iba a ser, y después de la nada se abrió, y cuando se abrió crees que Luque se desesperó y ustedes no erraron ninguna, estuvo ahí la clave, ¿no?, en la consistencia. Sí, sí, cuando se abrieron ellos, ahí nomás nos dimos cuenta y fuimos con todo, y cuando nos atacaron ellos salimos rápido, y gracias a Dios terminó adentro de los tres pelotas en el primer tiempo. La velocidad y la memoria es la clave de ustedes, ¿no?, porque todos juegan de memoria y muy rápido a uno o dos toques. Sí, sí, cuando pasamos la mitad de la cancha ya nos entendemos y jugamos muy bien arriba, este y el lado de ti y Martín son una cosa de locos arriba. Bueno, y veo que también que se enojan mucho ustedes cuando no están parados en el lugar que el otro cree que está parado, por ejemplo, porque se conocen bastante. Y sí, porque ya sé cuando le tengo que dar el pase a él, ya sé dónde tiene que estar, y cuando no está me enojo o le digo que en lo próximo tiene que estar. Bueno, entonces eso es lo que más se entrenan con Hugo, ¿no?, van por el B con esa fórmula. Sí, sí, vamos a llegar y lo vamos a ganar de nuevo. ¿Le tienen fe o no? Sí, a este equipo, a esta banda. ¿Muchas? Uh, muchísimas. Bueno, perfecto, mandes a Hugo si quieres. A mi familia y a la cuarta del poli. Unos personajes los muchachos estos. Es una barbaridad. Y realmente lo que se destaca de este grupo es eso, la unidad, el compañerismo, porque lo que se ve dentro de la cancha no es de un sábado, es de una semana, es de un trabajo, es de un compañerismo. Así que un saludo realmente a todo este equipo, a la familia que siempre nos banca, mucha gente que nos va a ver cuando jugamos de visitante, eso también es muy lindo. Así que muy importante, sin duda el apoyo de la gente es muy importante.